Pasaron cosas Olis, olis bellos míos, bienvenidos a Un novio para la faraona Que en realidad esta sección creo que debería llamarse un garche para la faraona O no sé, pero un novio, tipo, ni siquiera tengo citas Es como que viene gente, me coge y se va Y después me bloquean O los bloqueo yo, faraona vengativa A veces lo bloqueo porque ya veo que me van a bloquear Entonces antes que me bloqueen ellos los bloqueo yo Porque la verdad que verse bloqueado es un poco fuerte Sobre todo que te bloqueen después de coger Porque eso quiere decir que cogiste como el orto Hoy voy a conocer a alguien Me levanté a las 3 de la tarde como todos los días Porque tengo los horarios muy cambiados desde que estoy acá Yo en Argentina, salvo en la cuarentena que me voy a dormir a las 6 de la mañana Yo soy una vieja, tipo, me voy a dormir a las 11 de la noche Yo 11 ya me empiezo a agarrar sueño Tipo, 11 de la mañana estoy durmiendo y me levanto a las 6 de la mañana Tipo, cada vez, mientras más vieja me pongo, más temprano me levanto Acá no me estaría pasando lo mismo Me voy a dormir tipo 5 de la mañana y me digo que me tengo que obligar a dormir Porque la verdad que no tengo sueño Yo son las 12 Y claro, el tema que las 12 de acá son las Son 6 horas menos 12 de acá 6 de la tarde de Argentina Es re temprano y yo estoy con horario argentino Entonces claro, 5 de la mañana de acá, son las 11 de la noche de Argentina Recién ahí empiezo a tener un mínimo sueño El caso es que me levanto a las 3 de la tarde, abro Hornet y me habla un tipo que ¿Vieron cuando decís, este es un perfil trucho? Porque una persona que está así de buena no me puede estar hablando a mí Y no es porque me tire abajo, no es de inseguro Una sabe hasta donde da O sea, yo sé que soy una persona promedio, normal Tipo, sé que no soy feo, sé que no soy lindo tampoco Pero si me habla un Brad Pitt Decís, acá hay gato encerrada Este no es Brad Pitt, pero tiene un lomazo No, 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 es físico-culturista Porque ni siquiera califica como musculoso Es una cosa enorme Voy a poner la foto, le tengo que tapar la cara, obviamente Pues no quiero otro juicio más en mi haber Pero miren lo que es O sea, miren ese cuerpo Es como, a ver, igual me da un poco de impresión que sea venoso Muy venoso O sea, a mí el cuerpo musculado me gusta A ver, el cuerpo y medio ideal no es musculado Es gordo Pero si sos un poquito musculado está todo bien Ahora, ese cuerpo, vieron que estaba la vena acá toda A mí me da un poco de impresión Oh no, puta El tema que nunca estuve con un tipo así Y dije, estoy en Turquía, o sea ¿Quién, a ver, quién se cogió una vez a un fisiculturista? Levanta la mano Nadie Tipo, yo tampoco Entonces es como una experiencia que hay que vivir Como cogerse a un viejo gordo paralítico O sea, yo hay cosas que de verdad ni siquiera las hago porque me calienten Las hago porque digo, esto lo quiero vivir Quiero tener esta experiencia en mi haber y después contarla en un video Solamente lo hago por ustedes Esto es como un trabajo de investigación Yo soy como una socióloga Lo que sí me calienta a este tipo es que tiene 50 años Pero hay un tema Que es que al chabón le calienta a la gente más joven Entonces cuando le pregunta, ¿qué edad tenés? Yo, perdón, es español, quiero aclarar esto Es español, no es turco Tipo, nos manejamos en el mismo idioma Y con los mismos códigos Tipo, España, Argentina, es más o menos lo mismo Ahora que no O sea, España es país desarrollado Argentina no, pero la cultura es más o menos la misma Y como el tipo en su perfil ponía que le gustaba a la gente más joven Cuando me pregunta la edad Yo quería gustarle Entonces Le dije que tengo 27 años Mucha gente me dice que parezca más joven Así que dale O sea, yo de hecho A veces en YouTube cuando digo que tengo 36 Me ponen en los comentarios como 36 que Sí, 36 años, chicos Aunque parezca de 19 Ah, que no parezca de 19 Faraón, adolescente 27 está bien A ver, mírenme Tipo, no, no doy 20 O sea, con este pelo Este es un pelo de alguien que tiene Está entre sus 20 y sus 30 O sea, 36 años no tenés este pelo 36 años estás pelado y con hijos Casado Si sos heterosexual, por supuesto Si sos gay El gay se mantiene siempre mucho mejor Vieron que el hombre heterosexual es como que está muy bien Bien, bien, bien Hasta que se casa Y ahí de repente se le viene la vida encima Es como decís, boludo, ¿qué te pasó? O sea, ¿te pasó un camión? Porque es como ¿Cómo puede ser que hace dos años te estabas de una forma Y de repente ahora se te cayó el pelo? No es que esté mal que se te caiga el pelo Pero digo, vieron que es como que se da un cambio muy drástico Todo físico Es como que se hacen mierda de repente Pero bueno, yo no Entonces nada 27 años Le digo El medio que no me contesta Él sigue hablando Yo creo que eligió creerme Igual en mis fotos parezco más Más pendeja Total, esto es todo una fantasía Es como cuando a mí me dicen Soy 100% activo ¿Ustedes se piensan que yo les creo? 100% activo ¿Saben los 100% activos que se me dieron vuelta en la cama? ¿Me piden que les chupé el orto? Chicos, no A mamá mona no Entonces acá Acá nos mentimos todos Elegimos querernos todos No haga más preguntas No me preguntes cuando nací Porque encima cuando digo 27 años Después pienso Esta gente me llega a preguntar El año que nací Y ya Además yo con las matemáticas Vieron que soy tremenda Porque si tengo 27 años Nací en el año 95 ¿Estamos en qué año? 2021 Ay, no sé Díganmelo ustedes Me lo dejan en los comentarios Así lo puedo decir después Díganme Pero déjeme Si tengo 27 años ¿En qué año nací? Y si tengo 30 Porque a veces digo 30 Y a veces también digo 29 Porque vieron que 29 Es como que Estoy todavía en mis 20 Y 30 ya da vieja Tipo 30 ya es como que estás ahí Porque además hay otra cosa Con la edad Que es que Si A mí me pasa que yo Si conozco un chino Por ejemplo A un chino le puedo mentir Tranquilamente Porque el chino no sabe La edad que tenemos Para nosotros los occidentales Tipo O los blancos No sé cómo se dice Para nosotros es obvio Quien es viejo Quien es joven Quien es mediana edad Es claro Pero para un chino no Vieron que para nosotros Los chinos son todos iguales Bueno para ellos Nosotros somos todos iguales Cosa que es Un beneficio Enorme Porque así como nosotros Vemos un chino Y decimos Este chino está Entre los 30 Y los 80 años Porque vieron que es así Como que literal Vos ves una foto De un chino A veces hay algunos Que te dicen Tengo 55 Y decís boludo Pareces de 20 Bueno ayer les pasa igual Con nosotros Dicho una vez Yo tenía el pelo Como mitad rubio Mitad Mitad moro Y una vez conocí un chino Que me dijo Que lindo pelo tenés Y yo le digo Ay me lo tení Y me dijo Te lo teniste Como que no lo podía creer O sea Si chino ¿Cómo te pensás Que tengo la mitad del pelo rubio Que la mitad del pelo morocho? O sea No nacemos así Ah si Bueno en fin El caso que ahora tengo Una cita con este tipo Que es español Y estoy muy nervioso Por una cosa Cuando hablamos Siempre cuando coges con alguien Es como Hola Hola Activo o pasivo Es medio así la charla Tipo No hablas No es que preguntás Que haces de tu vida Que haces de tu vida Me da Tinder Me da tipo Vamos a tener una cita romántica Tipo con velas El caso que el tipo Tiene su perfil Que buscaba un pasivo sumiso Entonces yo le pregunto Tipo ¿A qué te referís con sumiso? Porque hay varios Hay varios grados de sumisión Y él me dice Me gusta que mi pasivo Vamos ya cuando dicen Mi pasivo Estamos frente a una fantasía Máster esclavo Y él dice Me gusta que mi pasivo Me sirva en todo momento Y yo le pregunto ¿Y qué te gusta? Y ahí me pone lo que voy a poner O sea Le saqué captura de pantalla Porque me pareció Digo para que me crean Porque después no me creen Y puso lo siguiente Me gusta mucho azotar Nalgadas Todo lo previo sexual Durante el sexo Ahorcar y escupir ¿A ti qué te gusta? Y yo le pongo Tranquilo Escupida está bien Vamos a poner que soy más tranquilo Y acto seguido escribir Escupida está bien En mi época ser tranquilo Era otra cosa Nalgadas también Ahorcar y azotes No me gusta Límites Poniendo límites Martina Porque la verdad Es que una señora Que se respetar O sea Escupida Sí Ahorcada No Y ahí después me pregunta ¿Qué edad tienes? 27 ¿Vos? 50 Me gusta la diferencia de edad Y yo le hago un emoji De tipo sonrisita Y cambié de tema Y le pongo Está bien Nada chicos Ahora me voy a poner a limpiar Un poco Porque está todo esto Hecho un asco No sé si se ve Que es un asco Pero el tema Que tener la cocina integrada Y que sea tan chico El departamento Y todo Hace que siempre Este todo desordenado O sea Yo pongo una banana Y ya se desordena El departamento Pero bueno Ahora me voy a poner a limpiar Y en ratito Les cuento ¿Qué onda? Desenme suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Les tengo que contar Esperen que voy a poner Mi sillita Para sentarme Ay, tengo un jopo Parezco loco por men Y parece me lo hicieron Con huasca Pero no Ay, chicos No, no sabes lo que pasó Siento que viví Algo que no sé Si quería vivir Es como que también Lo puedo contar en un video Pero fue muy fuerte Primero quiero decir Que estoy bien Soy una sobreviviente Ay, por favor El pelo Ay, lo tengo cada vez peor Cada vez peor Y encima Ay, Dios Primero les quiero contar Cómo fue la llegada del chabón Claro Ay, no, no Es un tipo que mide 1,88 Yo mido 1,80 O sea, es enorme Altísimo Fisiculturista Pero una cosa Que yo lo veo entrar Y digo Cógeme Cógeme Pero a la vez me da miedo Porque el tipo me dijo Que era tan agresivo En el sexo Que es como Si sos agresivo Mínimamente Por lo menos Sé flaco O tenés tipo Algún tipo de cuerpo No intimidante Pero si sos agresivo Y encima Fisiculturista Quiero conocerte A ver Para empezar Entró Yo les sirvo un poquito de agua Que es lo único que tengo Para ofrecer acá Yo acá solamente Te puedo ofrecer agua Que encima Cuando me dicen sí Tengo que sacar el bidón Y le sirvo con un bidón Ay, no, no Imagínense Que se está en una cita Y que alguien te pida agua Y vos sacar un bidón Y tipo Y agarrar el bidón así Y servirle agua Porque Espera Les voy a mostrar Yo sirvo agua de acá Del bidón Pero bueno Que agradezca que no le di agua De la canilla Porque lo he hecho en Egipto No de la canilla directa Pero yo en Egipto Hacia una cosa Que era tan De rata Ni siquiera la gente Que de verdad No tenía plata Para comprar agua Hacía esto Yo hervía el agua O sea Hervía el agua en Egipto La dejaba reposar Mientras cogíamos Se iba enfriando Y después le daba Esa agua hervida Imagínese lo que era tomar eso O sea No, no, no Pero bueno En fin En caso de que el tipo llega Nos sentamos en el sillón Hay un sillón acá Que no se ve Pero está ahí atrás Hablamos un poco Y el tipo me dice Así que tienes Ay no puedo ser El acento español Me sale fatal Así que tienes 27 años Ay me sale Me sale como acento boliviano Pero bueno Se entiende lo que estoy diciendo Era español Hagan de cuenta Que estoy hablando Con acento español Me dice Tienes 27 años Tío Y yo le digo Sí Sí Por favor no me preguntes Qué año nací Y en un momento Me paro para buscar agua yo Y ahí el tipo Viene de atrás Y me agarra Pero no es que me agarra Sensual Me agarra como si fuera 50 sombras de Grey Que no vi la película Pero me dijeron Que hay mucho sadomasoquismo O sea Me agarra como muy fuerte Y me empieza a besar el cuello Pero era todo como Ay señor Es muy bruta Siga Yo me doy vuelta rápido Y empezamos a chapar Pero claro Era un chape muy fuerte Vieron cuando decís Y el tipo me gustaba Porque la verdad que Además era lindo de cara No era solamente el cuerpo Pero A mí no me gustan Las cosas muy agresivas En la cama Porque siento como que No puedo disfrutar Me gusta el beso Despacio No sé si despacio es la palabra Pero vieron como sentir La boca del otro El labio Cuando es todo como Y además el chabón Tenía algo que Odio que me hagan Que es que me mordía El labio de abajo Pero me lo mordía Y me lo succionaba a la vez Yo encima Piensen que es mi segunda garchada Después de un año De no coger Entonces Yo no soy esa latina Esa faraona Que era antes Yo soy una faraona Como medio que se mueve Como torpe en la cama Ahora Hasta que no me vuelva a acostumbrar A coger Es como que voy a estar torpe Me empieza a tocar el culo Todo muy fuerte Me quiere meter dedos Pero a mi no me entran los dedos Porque no me gusta que me deden Y además O sea Que les pasa a los tipos Que quieren meter los dedos Sin lubricante Boludo No entra El culo no lubrica solo No es una concha La puta madre O sea No vas a poder meter los dedos Y si los podes meter Me va a doler como la puta madre Pero bueno Nada Él lo intentó Yo le dije Mira no me calienta esto Perdón Entonces ahí Me mira Me da un cachetazo Que fue de lo más random Que me pasó en la vida Tipo ¿Por qué me estás dando un cachetazo? Te estoy diciendo que no me gusta Que me están dedos en el culo Nada más ¿En qué cabeza uno decodifica eso? Como Dame un cachetazo Es ahora Es el momento De fajar a Martina Exiliada y golpeada No Por favor una cosa solamente Y después pasó algo horrible Chicos Horrible 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 Le voy a chupar a la pija Y claro ¿En qué momento pensé yo Que iba a ser algo tranquilo Si el tipo es mega violento Y sabe o masoquista? Se la empiezo a chupar Y claro El tipo ahí Me agarra la cabeza Ay no Por favor Yo este garche Lo he sufrido ¿Eh? ¿Tengo comida entre los dientes? Perdón Es que me comí un sanguchito Terminé de coger Se fue el tipo Me comí un sanguchito Y después me puse a grabar el video Porque tenía mucha hambre El tipo me agarra la cabeza Además tenía la pija grande Y me empieza como Él a coger la boca Y es como Yo soy muy malo para eso Porque no sé hacer Garganta profunda Me encantaría poder hacerlo Primero No me calienta Y segundo Realmente no lo sé hacer Entonces siempre que me quiere Meter la pija muy adentro Yo no sé Me parece que lo que uno Tiene que hacer es Literal Relajar la boca O sea No es ahí momento de Vieron que yo siempre doy el consejo Para chuparla bien Succionar O sea Bueno No hay que hacer eso Porque no hay forma Que tener una pija entera Si uno se pone a succionar Creo que tenés que abrir la boca Y quedarte así Tipo Pero eso Cuando tenés un chabón Fisicoculturista Que te está agarrando la cabeza Y te hace así Como si fueras No sé qué Una muñeca Se complica En una hace así Me lo hace muy fuerte Y a mí claro Se me va muy la pija Para atrás Dios Se la vomité O sea No se la vomité completa Porque tipo No Justo ahí No había comido En ese momento Por suerte El sanguchito Me lo acabo de comer Y no me lo comí antes Que agradezca Me salió como Bilis Vieron el Tipo El globo Ese Bueno Me salió el globo No es que le manché toda la pija Obviamente Si le quedó un poco de bilis En la poronga Que además Porque el tipo No es que paró O sea No es que dijo Bueno Martín Estás bien Que estás bien Tipo Sería con la cabeza así Y yo Yo no podía más Era por favor Siga Además no sé por qué A mí me pasa algo Que yo en la cama Soy como muy Como que quiero complacer al otro Entonces nunca le digo Para Porque también Es como que tengo derecho Yo le podría haber dicho Señor Por favor un Break Break time Y trapito time Las dos cosas Porque la verdad que Trapito time Yo tenía que haber tenido Una balerina Y un Sif Limpiapisos Como con el viejo Gordo paralítico Yo no decía nada Y el tipo seguía como Además terminamos de eso Yo con la cara toda roja Llorando Era como No entiendo cómo Además el tipo Seguía caliente Después de eso Porque yo si veo al otro Que está en ese estado Llamo a una ambulancia O no sé O lo abanico Pero el tipo Era como que cada cosa Lo ponía más al palo Y yo por un lado Quería cortarla Pero por otro lado decía No Esto es muy interesante Si salgo vivo De esto Lo voy a poder contar Y siento que es como Una experiencia Que se tiene que saber Entonces ahí me dice Algo de follarme Que ya la palabra follar Me la baja de una manera Ya sé que follar Es coger en español De España Pero me parece una palabra graciosa Follar Ahora Si así me hizo chupar En la pija Imagínense cómo me cogió No, no, no Es como este culo Como si fuera un colador O sea Señor Por favor Un poco de cuidado Me agarró Igual por lo menos ahí Me dejó poner lubricante Gracias Se agradece Me pongo lubricante Se pone el forro Le lleno el forro De lubricante Porque ya sabía La que se venía Y yo dije Esto Si va a ser una situación Traumática Por lo menos Que sea traumática Pero lubricada Entonces lo lubrico a él Me lubrico yo Y el tipo me pone en cuatro Ay no, no, no Mi culo Me agarró Y era Fa, fa, fa Y yo Ay por Dios Y por otro lado Un poco me calentó O sea Lo admito Yo estaba al palo A todo esto Es más Lo cuento ahora Y me veo que me estoy calentando otra vez El tipo me empieza a dar Sa, sa, sa Y claro Ahí Nada Es lo que vieron Pero no solo Cagué el acolchado Sino que cagué las sábanas Y miren lo que cagué Espere Ya vengo Cagué la almohada O sea Como hice Miren lo que es esto Igual por suerte El Airbnb Trae cuatro almohadas Así que Bien Precabido al Airbnb Tipo puedo usar otra de las tres Todavía tengo tres sanas Necesito un respiro y agua Oh ya El tipo por suerte acabó Que era lo que yo más quería en el mundo Porque llegó un punto que dije Señor por favor basta El caso que empezamos a ver Hablar Espera que bajo la cámara otra vez Empezamos a hablar Ahí la bajé mucho Como odio esto Me gustaría tener un camarógrafo Ahí está Empezamos a hablar Y claro Pasan los minutos Los minutos Se vuelve a calentar el tipo Y medio que me agarra de vuelta Y yo No, no, no Me miraba y le decía No de nuevo No No de nuevo Decía Entonces le digo No, no, no Tengo una cena con un amigo Con un amigo imaginario Yo supuestamente vine con un amigo a Turquía Siempre digo lo mismo En todos lugares que viajo Siempre digo que estoy con un amigo Por más que esté en un Airbnb solo Lo que digo es Mi amigo se alquiló otro Airbnb Y les recomiendo a todos los que viajan solos Que nunca digan que están solos Siempre tienen gente Tienen amigos Que no están acá Están en otro lado de la ciudad Pero tienen amigos Y por suerte se fue Ahora solo viven mi recuerdo Bueno, mis amigos Eso ha sido todo por hoy Yo seguiré acá Exiliada, fugitiva En Turquía Y nos veremos en el próximo video De un novio para la faraona Si sigo viva Los amo Chau Chau